Hola, los días 27 y 28 de noviembre voy a estar con vosotros en la conferencia Semilla y Nova en Almería. Os voy a hablar de iluminación artificial en horticultura. Os voy a enseñar cómo utilizando lámparas de LED podéis conseguir mejores cosechas. También utilizando luz con diferentes espectros se pueden conseguir, por ejemplo, mayores prendimientos en los injertos o más frutos o más semillas en las plantas. También os hablaré de cómo utilizar la luz ultravioleta para desinfectar los cultivos.